Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Aquí estamos para analizar lo que ha pasado hace un ratito nada más en el Superclásico de la Argentina, entre Boca y River. Y así lo jugó Boca, como un Superclásico, como el partido más importante, como el partido que se lleva todas las miradas. De hecho, la televisión misma y la AFA lo impone como el partido del día domingo. Muy temprano, se jugaron varios partidos, entre ellos el que analizamos, por ejemplo, The News con la victoria ante gimnasia, y ya en la tarde-noche se verá si hay o no. Es el epicentro del fútbol argentino, es la fecha que todos miran. Boca y River, en este caso porque jugaron en la bombonera, en la bombonera más mítica que nunca. Porque Boca hoy, más allá de que sé que algunos van a empezar a comentar ahí abajo en los comentarios en Carra TV, van a empezar a decirle no, pero lo que pasó aquel 9 de diciembre en Madrid con River, que fue el que ganó. Boca no se lo borra más. Puede ser, es real, ganó el partido y el clásico más importante de la historia, ahora hoy en la mítica bombonera. Boca lo borró a River. ¿Cómo jugó Boca? Como si tuviese 11 Blas Armando Junta. 11 tipos con mucho huevo, 11 tipos yendo para adelante, trabando con la cabeza, teniendo actitud, siendo fuertes. Así le ganó a River, que se mostró como un equipo, y así lo dice la marquesina de Leo MDQ, cuando lo discutíamos hace un ratito para ver qué poníamos en dicha marquesina. River fue un equipo frío, fue un equipo timorato, fue un equipo livianito, como si fue de excursión a la bombonera, como si fue a pasear, como si fue a ver qué pasaba, o como si vaya a ir a jugar o haya ido a jugar a Copa Argentina un miércoles por la noche en el interior, en San Luis, en San Juan, qué sé yo, en Mendoza, en Catamarca, frente a algún equipo del regional o algún equipo del argentino A, del argentino B. Así fue River, creyendo que se los llevaba con la historia reciente, con esto que contábamos de Madrid o con los clásicos que también ganó. Pero Boca se los llevó puesto. Le ganó con la actitud que hay que jugar un clásico, le ganó porque tuvo huevo, le ganó porque tuvo corazón, le ganó porque tuvo pasión para jugarlo. Boca se encendió con el partido y en esto de comparar o poner pizarrones en el análisis del partido, Ibarra le ganó a Gallardo. Ibarra, ese novato, ese técnico que nadie quiere o que todos desprecian, ese técnico que eligió Riquelme con el dedo y que nadie le da dos monedas a Ibarra porque consideran que el equipo se lo arma el Consejo del Fútbol, le ganó el dueño de la llave de River, le ganó al dueño que decide qué refuerzos va, quién es Evan, quién sigue como presidente, quién es el manager, quién no, al dueño de todo le ganó. Boca hoy, o el negro Ibarra hoy, le pateó el pizarrón a Gallardo, le dijo muñeco, todo muy lindo tus seis o siete palos por Borja, espectacular tu historia con Solari, divino todos tus refuerzos de élite, de muchos dólares. Boca le tiró lo que en algún momento fue la camiseta, porque insisto, muchos van a poner y van a comentar que River ganó aquella final en Madrid y todo lo que ya sabemos. Ahora, Boca hoy le mostró cómo se juega un clásico de casa, cómo se juega un clásico en el fútbol argentino. Huevo, garra, corazón, insisto, once, Blas Armando Juntas, más los que entraron sabían cómo había que jugar el clásico y River fue a ver qué pasaba, fue de modo canchero. Algunos niveles de futbolistas de River son muy preocupantes. El Colibrí Borja. Colibrí empezó a hacer goles, papá. Mucho baile, mucho gol al Docibi, mucho gol a Patronato, pero en los partidos de alto perfil estás metido entre las piernas. No te está dando el cuero o no te está dando el carácter para los partidos grandes, Colibrí querido. Hay niveles de los futbolistas de River que dejan mucho que desea. La defensa hoy de River. El mediocampo careció de actitud, de energía. Boca se lo llevó puesto defensivamente en el mediocampo con un gol de Benedetto que ha sido meme en Madrid, que ha tenido un año pésimo Benedetto teniendo que salir a explicar, aclarar de manera permanente sus dichos de la piña con Zambrano. Boca hoy olvidó todo. Salió a jugar un clásico. Boca jugó el superclásico y River estuvo ausente. Por eso ponemos Boca mucho huevo, River mucho frío, porque River te faltaba la frazada. River te faltaba la frazada para entender que no te daba el cuero y para entender que fuiste a la bombonera a ver qué pasa. Temblaste en la bombonera River hoy. Hoy los futbolistas de River no hicieron caso a su historia, no estuvieron a la altura de las circunstancias y ya viene pasando con que el River de Gallardo, desde hace un tiempo a esta parte, los partidos importantes no asiste, no está, no juega. Insisto, desde hace un tiempo a esta parte, no me vayan a los ocho años de Gallardo, desde hace un tiempo a esta parte, los partidos en los cuales River debe dar un salto de calidad, ganarle a un equipo de su misma estatura o superior, no está. No está porque no tiene jugadores para mí de carácter, de enjundia, de huevo y sí los tuvo Boca hoy. Los tuvo con los pibes, los tuvo con los grandes, los tuvo con los Rossi, los tuvo con los Benedetto, los tuvo con los Varela, los tuvo con los estandartes. Allí depositó Boca su energía para ganar un clásico y barra súper aprobado. Gallardo, usted Gallardo hoy, ha ido a jugar a la bombonera con un perfil y con una táctica estratégica espantosa, de equipo pequeño, chiquitito. Insisto, fue como a pasear River, a ver si lo llevaron de excursión a la bombonera, a ver si lo hacían pasear por los pasillos de la bombonera y resulta que se encontró con el matón, con los matones de la boca. Los futbolistas que hoy entraron y tuvieron todo el coraje, toda la garra para ganar un partido que para mí a Boca lo pone como el máximo candidato a quedarse con el título. Es verdad que después con el correr de las fechas esta historia puede cambiar, River puede avanzar, ganar, Boca quedarse, el campeonato está irregular, está parejo para todos, Reina Atlético Tucumán con muy poquito, lo sigue el gimnasia que tropezó, lo sigue Huracán que no gana los partidos grandes y da la impresión que Boca por historia reciente y por historia viva se va a llevar todo puesto, que River este golpe lo va a sentir, que va a ser un impacto de esos que se sienten porque perdió feo, créanme y seguramente del otro lado no hay nadie que no haya visto el partido, River perdió feo, como se pierde feo un clásico, sin actitud, sin garra, sin querer ir a buscarlo, sin poder, no podían levantar las piernas algunos futbolistas de River y en esto es gran responsable Gallardo porque en la semana además se fijó en pequeñeces, en el día de hablar de los técnicos de la conferencia de prensa vio que iba a hablar Ibarra 2 y 20, el 2 y 40 y quiso primerearlo para que le presten atención a él, muñequito querido, hoy en la Omoner hiciste agua vos y tú River, como tantas otras veces hemos hablado de los éxitos de River y los fracasos de Boca que ha tenido un año para mí espantoso por todo lo que ha pasado y porque Boca además se nutre de los problemas, es como que va detrás de ellos y se va potenciando, hoy te enseñó a jugar un clásico de local, hoy estos futbolistas de Boca se tuvieron que ir ovacionados y se fueron ovacionados, ahora los de River, los de River jugaron un clásico para olvidar señores, por eso Boca mucho huevo, River mucho frío en este partido en el cual Boca ganó, parrafo aparte para Rojo, el mala leche de siempre en una patada en la cabeza de la cruz, Rojo ya no corrige más esa historia, Rojo es ese jugador que a muchos nos genera impotencia y bronca porque sabe que juega con una camiseta pesada y hoy lo expulsaron porque era River y el clásico, si no en otros momentos casi que hubiese sido amarilla, habrían ido a revisar el VAR y la historia hubiese sido distinta. Ganó Boca que puso huevo, puso actitud y se llevó el super clásico ante un River chiquitito, opaco, sin nada. Nos vamos, CarraTVI en otra historia de este domingo muy movido.